Y donde manda capitán pues mi asistente no manda marinero papá Y si los chicos lo están pidiendo Vamos a explicar lo que es el siguiente problema El que nosotros observamos ahí en nuestra pantalla Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan Acomodando en su casita Ahora Hallar la ecuación, ojo lo que dice acá La ecuación general de las parábolas Ah, eso significa mi asistente de que en este video solamente vamos a explicar el numeral 1 Y posteriormente en otro video vamos a ir explicando el numeral 2, el numeral 3, el numeral 4 Y así sucesivamente en verdad mi asistente Ya que tenemos ahí una guía que por ahí nosotros la hemos recibido Y como siempre hemos dicho de que siempre tengamos el tiempo suficiente Pues nosotros estamos para complacer a los chicos y chicas A ver Con la información dada y graficada Bueno Para encontrar la ecuación general de la parábola según lo que nosotros tenemos acá Nos está dando lo que es el vértice y el foco A pura ley de la gallina mi asistente Primeramente tenemos que encontrar lo que es la ecuación ordinaria Y después de haber encontrado lo que es la ecuación ordinaria Estaríamos llevándola a la ecuación general Ahora ¿Qué te parece si le explicamos a los chicos de que para graficar en el plano cartesiano lo que es la parábola Hay que tener presente los siguientes elementos Como por ejemplo Tenemos que tener presente lo que es el vértice El foco que aquí nos están dando en el problema Y el lado recto O sea ¿Qué tanto se va a abrir nuestra qué? ¿Qué tanto se va a abrir nuestra parábola? Hay que tener presente eso Como por ejemplo Vamos a empezar A plantear lo que es la gráfica mi asistente ¿Qué te parece? Bueno Nos vamos a echar el siguiente piquete ¿Qué te parece si usamos este color bien bonito? Vamos a ver Digo aquel que le cuento Vamos a trazar primeramente el eje vertical Y posteriormente el eje horizontal Ahora Ahí lo tenemos Ahora no hay que perder de vista de que en el eje horizontal es X Y el eje vertical es Y El eje vertical es Y Ahora Ahora primeramente vamos a ubicar lo que es el vértice 7 En X positivo Porque aquí se sobreentiende que es positivo el chico Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y menos 5 en Y O sea negativo hacia abajo Menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 Y vamos a ubicar acá lo que es el vértice Ahí lo tenemos Ahora ¿Qué te parece mi asistente si nos subimos un poquitito más lo que es el plano cartesiano? No importa que esta parte de acá ya no salga Lo importante es que salga mejor ese chico Ahora Vamos a ubicar ahora lo que es en este caso el foco Y nos dice 7 en X O sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí lo tenemos Y menos 8 en Y hacia abajo O sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 Menos 6, menos 7, menos 8 Y vamos a ubicar acá lo que es en este caso El foco Ahora Un dato muy interesante que nosotros podemos observar En nuestra En nuestra gráfica Según lo que nosotros ubicamos primeramente el vértice y el foco Nos estamos dando cuenta mi asistente de que Se trata una parábola Abierta verticalmente hacia abajo Ojo lo que estoy diciendo Es una parábola abierta verticalmente hacia abajo ¿Por qué es abierta verticalmente hacia abajo? Bueno, primeramente es vertical porque El vértice y el foco se encuentran de esta forma Hacia abajo Si tendríamos el foco como por acá Estaríamos hablando de una parábola horizontalmente Pero como el foco está abajo del vértice Entonces estaríamos hablando De una parábola Verticalmente Y es abierta hacia abajo Porque el foco lo tenemos abajo del vértice Por esa razón es abierta hacia abajo Ahora Y no hay que perder de vista de que una parábola Abierta hacia abajo Estaríamos hablando que su ecuación ordinaria es La siguiente A que nosotros digamos Paréntesis X Menos H Será un paréntesis al cuadrado Igual A menos 4P Abrimos paréntesis nuevamente Mi asistente Y Menos K Y ahí tenemos lo que es La ecuación Ya que se trata de una parábola abierta Hacia abajo Hay que tener presente eso Y Un dato muy interesante Es que Tenemos Que saber Su lado Recto Para saber Que tanto se abre Este chico Y el lado recto Nosotros lo vamos a encontrar De la siguiente expresión A que nosotros digamos 4P 4P Ahora Pero un dato muy interesante Mi asistente En este caso P Vamos a ponerlo por acá ¿A qué va a ser igual? Bueno En este caso P sería La distancia que hay Del vértice al foco Y nos vamos a dar cuenta Que tenemos ¿Cuánto? Veamos Tenemos Del vértice al foco Tenemos de distancia 1, 2, 3 Entonces sería P es igual a 3 Por lo tanto Lo vamos a sustituir Acá En esta expresión Y decimos De que el lado recto Va a ser igual A 4 En vez de P Vamos a poner 3 ¿Y esto a qué va a ser igual? 4 por 3 Ese va a ser igual A 12 Eso significa Que Logra abrirse Prácticamente Una longitud De 12 O sea Estaríamos hablando Entonces Del foco Ojo lo que vamos a hacer Mi asistente Ojo y oído Lo que estamos haciendo Ahora Eso significa De que Del foco Vamos a decir Nosotros Entonces Lo siguiente Veamos Vamos a decir Hacia la derecha Y hacia la izquierda Siendo un total De 12 Estaríamos hablando Entonces 6 a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí lo tenemos Y 6 A la derecha 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Como por acá Aproximadamente Ahí lo tenemos Repito 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí lo tenemos Entonces Desde aquí hasta acá Hay 12 Por lo tanto Este chico Lo podemos empezar A A graficar A que nosotros Digamos Lo siguiente Ahí lo tenemos Y de esta forma Verdad mi asistente Nosotros tenemos Planteado Lo que es La parábola Abierta Hacia abajo Según Los elementos Que me está dando Como vértice Y foco Ahí lo tenemos Ahora Bueno No hay que perder De vista De que La directriz Sería lo mismo La distancia Que hay Desde el vértice Al foco Si dijimos Que hay 1, 2, 3 Entonces Hacia atrás Veamos 1, 2, 3 Estaríamos hablando Entonces De que por aquí Pasaría Lo que es La directriz Que es lo que nosotros Vamos a trazar A continuación ¿Qué te parece Mi asistente? Tiene que tener La misma distancia Del vértice Al foco La misma distancia Del vértice En este caso La directriz A ver Teniendo ya Lo que es la gráfica ¿Verdad mi asistente? Porque aquí decía Graficón Ya lo hicimos Hoy vamos a Llevarla A la ecuación General Lo que es esta ecuación Ordinaria A que nosotros Digamos lo siguiente Veamos Paréntesis X Menos H No hay que perder De vista De que según El vértice La primera componente Es H Y la segunda componente Es K No hay que perder De vista eso Entonces decimos De en vez de H Vamos a poner 7 Elevado al cuadrado Igual Menos 4 Y de en vez de P Ya sabemos que P Es igual a 3 Aquí lo tenemos Abrimos paréntesis Y Menos K Que ya sabemos que K En este caso es Menos 5 Lo vamos a dejar así En paréntesis Por este menos De forma Y cerramos este paréntesis Que te parece Ahora Luego decimos acá Paréntesis X Menos 7 Cerramos paréntesis Al cuadrado Es igual Menos 4 por 3 Es menos 12 Paréntesis Y Menos por menos Da más 5 Ahí lo tenemos Y de esta forma Pues nosotros Estaríamos llegando A lo que es La ecuación Ordinaria Ordinaria Ahí lo trae Ahora Pero necesitan Lo que es La ecuación General Bueno Para llegar Para llegar A la ecuación General Dijimos al Príncipe del video De que a pura ley De la gallina Teníamos que Encontrar Lo que es la ecuación Ordinaria Y aquí solamente Cuestión de Operar Para llegar A la ecuación General Y tenemos que Igualar a 0 Toda la expresión Como por ejemplo Aquí hay un dato Muy interesante Mi asistente Por cuestión de Espacio y tiempo Que te parece Si nos metemos Aquí por la gráfica Vamos a A efectuar El cuadrado De este binomio Disculpen chicos Y esto A que va a ser igual A que nosotros Digamos El cuadrado Del primer término Como es negativo Vamos a decir Menos El duplo Del primer término Por el segundo término Más El cuadrado Del segundo término Y esto A que va a ser igual Bueno Esto va a ser igual A que nosotros Digamos X al cuadrado Menos Dos Por siete Sería Menos Catorce X Más Siete al cuadrado Es cuarenta y nueve Porque siete por siete Es cuarenta y nueve Ahora Este chico Se me queda viendo Como que no está satisfecho Lo que nosotros Acabamos de hacer Bueno Pudiera haberlo hecho De otra forma Mi asistente Este cuadrado Me está indicando Que esta expresión Dos veces Hagámoslo Pues si nosotros Aquí hasta Hasta mi asistente Tenemos que Complacer Dijimos que este cuadrado Esta expresión Dos veces Aquí lo trae Luego decimos X por X es X al cuadrado X por Menos Siete Es Menos Siete X Menos Siete Por X Es Menos Siete X Menos Por Menos Da Más Siete Por Siete Es Cuarenta y nueve Luego decimos Acá Igual X al cuadrado Menos Siete X Menos Siete X Sería Menos Catorce X Más Cuarenta y nueve Y de esta forma Nosotros estamos Comprobándole Aquí a mi asistente Que es la misma mica Con diferente Con la Como decía mi abuelito Por ahí ¿Verdad? Ahora Eso significa Mi asistente De que En vez de esta expresión Vamos a poner Todo este chico Igual Luego decimos Acá Menos doce Por Y Es Menos doce Y Ahí lo tenemos Y luego Vamos a multiplicar Menos doce Por cinco Y esto ¿A qué va a ser igual? Eso va a ser igual A Menos sesenta Ahora Tenemos que Igualarlo a cero ¿Verdad mi asistente? ¿Cómo? Bueno Que nosotros Digamos Lo siguiente Que nosotros Digamos Dejando Primeramente Lo que es El término De X al cuadrado Luego vamos a dejar A este chico Ahí lo tenemos Luego Vamos a dejar El término Este chico El de Y Este está negativo Pasa con signo cambiado Ahí lo tenemos Luego Dejaríamos Este Lo vamos a volver A copiar Este está Negativo Pasa con signo cambiado Igualamos a cero Ahora Luego vamos a efectuar Acá A reducir El término semejante Entonces decimos acá X al cuadrado Menos catorce X Más doce Y ¿Y cuánto es? Cuarenta y nueve Más sesenta Ah Cuarenta y nueve Más sesenta Ese va a ser Igual a Más Ciento nueve Igual a cero ¿Y qué significa eso Mi asistente? Eso significa Que si no decida Hallar la ecuación general De la parábola Y graficar Bueno Su gráfica Aquí lo tenemos Y su ecuación general Lo tenemos acá Y de esta forma ¿Verdad? Mi asistente Nosotros Estaríamos complaciendo Aquí A nuestros Seguidores ¿Verdad? Como vuelvo a repetir Este sería el número uno Esperamos De que los chicos Estén pendientes Del canal Porque vamos a Desarrollar Los otros Númerales Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía No te has suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao ¡Verdad! ¡Verdad! De la parábola Exacto Y la parábola ¡Verdad! El video